La historia del rey Arturo. No sé, tú Jorge, ¿cuál fue la primera vez que tuviste contacto con esta historia? Bueno, mira, yo vi por primera vez el rey Arturo en caricaturas y la película de Walt Disney, obviamente a color, pero en 2D, que era muy simple, dibujo muy, bueno, muy simple entre comillas porque todo se hacía a mano. Bueno, pero esa fue la primera vez que tuve la oportunidad de conocer la historia del rey Arturo. A mí siempre me pareció mítico, considero que, bueno, por lo que yo estudié y lo que sé, no existió. Sin embargo, al parecer hay algunos hechos, algunos investigadores, historiadores que dicen que sí, pero como que no está muy acertada la idea de que el rey como tal, que Arturo como tal haya sido un rey. Pues mira, hay varias teorías en esta historia, así como que históricamente no está pegada la historia a un registro de que hubiera gobernado en Inglaterra algún rey con el nombre Arturo. Aunque algunos textos más antiguos mencionan a un personaje que fue un Dux Pelorum, llamado Lucio Artorio Castro, que sí era un jefe militar y que en opiniones de distintos historiadores y literarios, pues creen que este personaje tenía alguna base real con el personaje mítico. Sin embargo, bueno, este personaje vivió en el siglo II después de Cristo y se considera como nada más un jefe militar. Sin embargo, después salió otro historiador, Geoffrey Asche, quien mantiene la teoría de que el rey Arturo viene de Río Tamus, un título honorífico de rey supremo de un personaje que vivió en el siglo V. Río Tamus envió su ejército a Galia hacia el 470 para apoyar al emperador Antemio en su guerra contra los visigodos, pero fue derrotado por ellos. Los historiadores Baram Blackett y Alan Wilson también sugieren que la historia del rey Arturo se refiere a Artrius ab Meuric, que posiblemente era el rey de Glamorgan y Wendt, que es un condado de Gales. Y este fue un reinado medieval, pues, que vivió este monarca en el siglo VI y VII. Y aparentemente, en 1983, descubrieron una lápida con una inscripción que decía Rex Artorius Fili Mabricius, que hacía referencia al rey Arturo. Entonces, ahorita que me estás diciendo esto, pudo haber sido un personaje histórico, no necesariamente rey, pero sí un militar, sí un militar que obtuvo bastantes reconocimientos. Y por la otra, pues, acabo de entrar en decepción, porque nada que ver con la película de Walt Disney del rey Arturo. No, digamos que ahí sí hay muchas ficciones. Más tarde, hay un… Es que, fíjate que la literatura en cuanto al rey Arturo es muy compleja, tiene muchísima intriga. Viene desde, o sea, el origen de su nombre, de dónde viene el origen de su nombre. Unos dicen que viene de Artorius, otros dicen que viene de un sufijo que es Art, que significa oso, y Ur, que significa hombre, o sea, hombre oso. Otros dicen que Arc y Turus se refiere a la estrella más brillante en la constelación de Bolt, cerca de la Osa Mayor, y que el nombre significa guardián del oso, debido a su proximidad con la constelación de la Osa Mayor. Sin embargo, pues, son muchas las interrogantes y pocos los vestigios realmente históricos que puedan dar sus fundamentos, sustento a todas estas teorías. Y bueno, dentro de la literatura, Uther Pendangun era el padre del rey Arturo. Él deseaba a Ygrain, que era la esposa de Gorlois, duque de Tintlagel, lo cual desató una guerra entre ambos personajes. Uther le pidió al mago Merlin que embrujara a la mujer de Gorlois para que al entrar en sus aposentos, ella pensase que Uther era su esposo y así tuviera relaciones sexuales con él. Uther efectivamente, pues, tuvo ese encuentro con Ygrain y engendra hacia Arturo. Bueno, Gorlois, por su parte, muere en combate esa misma noche y los sabios de Cornules le aconsejaron a esta Ygrain que se casara con el rey Uther para que pudiera así su hijo ser heredero, ¿no? Bueno, efectivamente, bueno, ya se casa Ygrain con Uther, pero Uther ya había tenido otros hijos con Gorlois, que era su esposo legítimo y tenía como hijos a Morghaus, Elaine y Morgana, quienes eran medios hermanos de Arturo. Bueno, dentro de esta historia, pues, las primeras dos hijas mayores de Ygrain, pues, se casan con reyes, con reyes británicos, pero Morgana se supone que se vuelve aprendiz de brujo, se supone que fue aprendiz del mago Merlin y se convirtió en bruja y, pues, aprendió magia justamente en la isla de Avalon y, pues, de ahí se ganó el apodo de Lafay, que era como el hada y, bueno, hay muchísimas más como leyendas artúricas de todo lo que es los caballeros de las mesas redondas porque recordemos que ya cuando Arturo logra sacar la espada, el Excalibur de la roca y se vuelve rey, pues, hace un consejo de la mesa redonda con sus caballeros de la mesa redonda y ellos se dedican a buscar como los tesoros perdidos, entre ellos el cáliz sagrado y, pues, cuentan todas sus aventuras en la mesa redonda cuando regresan de su búsqueda, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, en todas las familias se cueste Navas, eso es lo que observo, ¿no?, a nivel de literatura y a nivel real. Aquí el punto es que esta historia, además de haber sido expresada en la literatura, también es expresada en el cine por medio de dibujos animados, como es Walt Disney y el rey Arturo, pero también hubo otras, o sea, ha habido películas… Intentos, bastantes intentos desde que el cine es cine de llevar estas leyendas artúricas a la pantalla grande. Yo vi una pésima, aburridísima… Sí, hay una muy mala de 2017… Debe ser esa, oye… Sí, dirigida por Guy Ritchie, es de 2017, se llama La leyenda del rey Arturo, está disponible en HBO, por si alguien quiere darle una miradita. Esta película es realmente muy frustrante porque es muy desordenada, hace unos cortes de escena de un lugar a otro, con vestuarios de un lugar a otro, nada está hilado, todo está, pues, como que arma el rompecabezas, ¿no? Porque quién sabe qué quiso dar a entender el director. Sí, es como… Yo consideré que es como un rompecabezas porque la idea original era hacer seis películas. Sí, la idea original era hacer una secuela de seis películas que por supuesto fueron canceladas tras el desastroso resultado en taquilla, ya que esta película de 2017 costó 175 millones de dólares y solo recaudó 148 millones. Sí, fue un rotundo fracaso. Y bueno, ya nada más como última recomendación, hay otra película de la verdadera historia nunca antes contada del rey Arturo, que es de 2004, es de Jerry Bruckheimer y pues esta está inspirada y asociada con la historia de Artorio Casto, que bueno, se dice que es uno de los personajes que es base de la historia que mitológicamente pues se creó del rey Arturo. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana, no se pierdan Explorando Ando. Yo soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio, ya saben dónde seguirme. Estefanía Franco, Lanak. Saludos. Gracias por ver el video.